Buonas de Dress Bueno hola a todos gente soy Fede y estoy con el episodio número 11 de los gráficos que importan Este juego se llama TeslaGrad y antes de seguir con el video quiero agradecerle a la gente de SurpriseAttack por la cake que nos regalaron Nos la regalaron el año pasado y bueno hay que subir de nuevo los videos al nuevo canal. Bueno de este juego no sabemos, no se mucho, me estuve jugando antes y sos un niño, parece que hay una guerra y tu padre te deja en la casa con tu madre, ahí vemos que somos chiquititos, vemos que se va, muy perseguido, no se ve que lo quieren matar, quizás lo mataron, no se, nunca volvió, vemos que pasa muy rápido el tiempo, pasa las estaciones y luego de unos años estar encerrados en nuestra casa sin conocer nada, parecen estos tipos, el juego creo que es ruso por las letras, vamos a ver, vamos a este niño, chao mamá, un niño con todo el poder, opa, un gato gigante, el juego esta bueno, más adelante conseguimos poderes, conseguimos ítems que nos dan poderes, por ejemplo ahora dentro de un ratito vamos a conseguir un guante, vamos niño, esto, a ver si puedo llegar a llegar saltando, no, ni nos vio el hijo de puta allí, no se porque escapan, se ve que querían matar a todos, que era la razón mala, ni negro, nos vemos, ahí viene rápido hijo de puta, date, date hijo de puta, otra hijo de puta, otra hijo de puta, a ver, porro niño, porro niño, porro niño, me agarrás más gordo, Y aquí vemos un niño Con todo el power Es lo que vamos a usar nosotros Supongo Acá nos enseñan que si nos ponemos arriba de esto Tomándolo nos va a levantar ¿Motamos a estos bichos? No, no los matamos A ver Hay que esquivarlo Para que no nos mate Lo quedamos por acá y lo va a levantar Gracias Arriba Acá arriba vamos a encontrar el guante Que es nuestra primer arma Comuna que está acá Vamos a encontrar el guante Todo funciona con que los opuestos se atraen Yo os digo al pueblo que se repelen Dale 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 nena no, caminá bicho Vamos a explotar Lleve Dale Dejame cruzar Eso Acá vemos Lleve 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 Y bueno no lo quiero hacer muy largo el juego Va a ser básicamente todo así Cada vez más difícil Vamos a conseguir botas por ejemplo Que nos dan velocidad Cosas así Y bueno nos vemos en el próximo video Chau Bueno gente hasta acá llegó el video Si te gusto dale like Comenta Y suscribite Nos vemos en el próximo video Chau Chau Chau